Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido, gracias por estar en este video. Aquí en Luz en el Alma encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma. Luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. La mayor debilidad de una mujer cuando la ignoras. ¿Sabes cuál es? Te invito a quedarte en este video porque te voy a platicar más o menos y de forma breve en qué consiste y cuál es esta debilidad tan grande de la mujer cuando tú la ignoras. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué llegar a este punto? Bueno, simple y sencillamente porque sus actitudes, su comportamiento que tienen para contigo te sacan muchísimo de onda. De repente se porta de maravilla, tú te sientes seguro, te sientes tranquilo y luego esa misma seguridad que se empieza, se desvanece y desaparece por completo porque entonces ya es otra. Al día siguiente o a la semana siguiente o al poco tiempo ya es otra esta persona completamente. Ya te ignora, ya no responde como antes hacía los mensajes o bien te responde de una forma, o sea, de repente te da mucha atención y luego pum, y luego ya te deja de dar toda esa atención pero de una forma muy extraña porque ella ya no es la misma y es ahí donde a ti te molesta y donde a ti te duele y donde no encuentras, no sé, una explicación lógica. Porque tú quieres siempre como hombre encontrar explicaciones lógicas, yo lo sé, porque así te manejas tú. Los hombres se manejan más por la lógica, nosotros las mujeres nos manejamos más por los sentimientos, por las emociones. Pero bueno, el día de hoy te voy a platicar un poquito qué es lo que está pasando con esta situación, o sea, con esta chica. Bien, mira, básicamente el detalle es que, pues, le has dado demasiado. Su mayor debilidad, ¿sabes cuál es? Simple y sencillamente es tu absoluta y total atención a ella, a todo lo que tenga que ver con ella. Hoy día las redes sociales son una vitrina para las personas, pero también son un problema. ¿Por qué? Porque ahí en las redes sociales es cuando esta persona puede ver en ti mucho, o sea, puede ver, estar muy al pendiente de ti o no estar al pendiente de ti. Y esto, bueno, ¿qué sucede? Que si tú, de alguna manera, le estás dando toda, toda tu atención completa y absoluta, no nada más a ella, a su persona, sino también a todo lo que tenga que ver con ella. En este caso, como te acabo de decir, a las redes sociales. Todo lo que ella está publicando constantemente en las redes sociales hoy día, tantas, pues, aplicaciones, tantas redes sociales, tenemos una gran variedad. ¿Y qué sucede? Que todos estamos en todas, ¿sí? O al menos la mayoría. Y los que no están es porque así se sienten en paz y está perfecto. Bueno, está muy bien también que no manejen redes sociales y de alguna manera, pues, es mejor. Pero cuando estás tan enfrascado en las redes sociales, entonces, ¿qué sucede? Que si esta persona publica en estados, en lo que sea, ¿no? Historias, etcétera, etcétera. Entonces, tú estás muy al pendiente. Y esta chica, esta mujer, tiene tu completa y total atención. Le estás dando likes. Le estás haciendo comentarios. O le estás poniendo corazoncitos, super likes. En fin, todo lo que sea, tú reaccionas. ¿Sí? O sea, es decir, no que reacciones de forma negativa, sino tienes una reacción positiva ante todas las cosas que ella está publicando constantemente. Porque ya no estamos hablando de vez en cuando o esporádicamente, no. Estamos hablando de que esta chica está publicando constantemente, vaya, hasta lo que come, publica. Y ahí tú le das. O sea, tienes una reacción ante eso. ¿Y qué sucede? Que ella ve que tú estás ahí todo el tiempo, súper pendiente de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que esto a ella le da una mayor seguridad y una mayor tranquilidad de hacer contigo lo que le dé la gana. Lo que quiere exactamente. Porque sabe que estás tú ahí a sus pies. ¿Sí? Y entonces, esta es su mayor debilidad. Tu atención completa y absoluta. Pero sabes una cosa, cuando tú ya te das cuenta y cuando sabes perfectamente bien cuál es esta debilidad, tú la puedes utilizar de alguna manera a tu favor. No para, digamos, para realizar como acciones, ahora como, ahora vas a ver quién soy yo, ¿no? Y como revanchas y cosas de ese estilo. No. Porque tampoco se trata de hacerlo de esa forma. Porque también lo que tú das, te lo das a ti mismo. O sea, si tú lo haces con esa intención y de esa forma, obviamente ella va a percibir esto, número uno. Va a sentir que obviamente no lo estás haciendo como porque pues simple, sencillamente así te nació ese tipo de actitud. Sino va a ver que hay una intención detrás de eso, que hay una especie de estrategia de hacer las cosas metódicamente. Y así, además de que ni te va a funcionar porque eso se percibe, número uno. Número dos, como te acabo de decir, lo que tú estás dándotelo al otro, a la otra persona, te lo estás dando también a ti mismo. Porque todo se te regresa. Así es. La vida es por ley. Son leyes espirituales. Lo que tú das, te lo das a ti mismo. ¿Sí? Así que, bueno, ¿cómo tú lo puedes utilizar de alguna manera a tu favor? Este tipo de situaciones de que, ups, o sea, apenas si ella publica algo y en el instante ahí estás dándole like, súper likes, corazoncitos. Entonces, le haces algún comentario, le envías un mensaje con ese pretexto para volverte a poner en contacto con ella. Si ella, de alguna manera, como que tomó una cierta distancia, si se apartó, si se alejó unos ciertos días y tú ahí vas y le vuelves a hacer un comentario con respecto a alguna de sus publicaciones de sus estados. Como para llamar su atención. O sea, porque tú estás implorando su atención, ¿sí? Y ella relajada, tranquila, porque tiene la absoluta seguridad de saber que ella puede hacer o dejar de hacer lo que se le dé la gana y que tú siempre vas a estar ahí. Pero, ¿qué sucede? Oh, sorpresa, cuando tú ya sabes y conoces perfectamente bien cuál es su mayor debilidad. Entonces, ahora que toca hacer un poquito un toque de ignorancia. Y como te digo, no es con el afán de molestarla, de fastidiar, de, ay, ahora me toca, es mi momento. No, nada de esto. Simple y sencillamente es un acto de amor propio para, para y por ti, ¿sí? O sea, simple y sencillamente para ti y por ti, hacia ti. Porque a quién más le debes a ti mismo. No le debes a ella. ¿Cuál es la persona? ¿Quién es la persona a que más le debes? A ti mismo. Y entonces toca enfocarte en ti. Es momento de empezar a enfocarte en ti. Así que cuando lo empiezas a hacer, esa seguridad tan grande que sentía ella hacia ti. Saber que estabas ahí, que apenas ella hacía así y tú al instante. Luego, luego el corazoncito, el like, el comentario. O sea, tenía ella tu total y absoluta atención. Y ahora, ya no. Ahora, ella puede estar publicando que se comió unas enchiladas, las más picosas del mundo. Y que se tomó unas no sé cuántas cervezas porque ya la boca la sentía como fuego y no sé cuánto. O sea, y está tratando de llamar tu atención. Y tú, nada. No haces nada. O sea, ¿qué va a suceder? Entonces, eso le va a empezar a llamar la atención. Y va a decir, ups, ¿qué pasó? Ya no está aquí todo el tiempo para mí. Eso, obviamente, ¿qué es lo que hace? Hace que le quites, le vayas quitando tantita seguridad de tanta que tiene. Porque tiene demasiada seguridad. Es mucha. Es muchísima la seguridad que tiene en ti. Entonces, tú se la vas quitando poco a poquito. Pero acuérdate, recuerda que tu actitud es muy importante. No lo hagas como revancha, como desquite, como venganza. Nada de eso. Porque todo eso recuerda que se percibe, se proyecta. ¿Sí? Todo lo que tú sientas en tu interior, tú lo vas a proyectar. Y lo vas a reflejar también en ella. Y después las cosas te van a jugar chueco. Entonces, tú relajado, tranquilo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora te enfocas en ti, en tu vida, en tus cosas. O sea, tú tienes muchas otras cosas muy importantes. Tienes tus proyectos. Tienes tu vida. Y, pues, ya no vas a estar tan al pendiente. ¿Sí? Ahora, de vez en cuando. Tampoco no vayas a hacer el cambio así como muy drástico. De que de repente le dabas demasiada tensión. Y luego ya de la noche a la mañana tú desapareces. Y pasa toda una semana o dos semanas. Y de plano, si antes te la vivías dándole súper likes. Si antes te la vivías dándole demasiados comentarios. No digo. Ahora va a ser equilibrado. Ahora va a ser todo en un balance justo. Es decir, poco a poquito le vamos quitando la tensión. Pero tampoco de un solo golpe. ¿Sí? Le sigues haciendo comentarios. Le sigues dando ciertos likes. Ciertos likes. ¿Sí? Así que esta es una manera en que, bueno, en que aprovechando de saber cuál es su mayor debilidad. Bueno, pues ahora cuando ignoras un poquito todo lo que tiene que ver con su vida. Eso es dejar de alimentar tanta la seguridad. Y eso es un punto a favor tuyo. ¿Sí? Porque entonces ahora va a ser la otra vez. Ahora la tensión que tú estás poniendo tanto en esa persona. La vas a poner en ti. ¿Y qué sucede? Que entonces ella va a voltear a mirarte ahora a ti. ¿Sí? Y le va a llamar mucho la atención. Y entonces empezará a procurarte ahora ella a ti. En lugar de que tú la estás procurando tanto, de que estés tan al pendiente de ella. Ahora va a ser al revés. Ahora ella te va a empezar a procurar a ti. Todo cambia cuando tú afianzas y fortaleces la seguridad en ti mismo. Cuando tú alimentas y procuras tu amor propio, ahí créeme que todo cambia automáticamente. De verdad. Como no te lo puedes imaginar. Amplía tu círculo social. Y esto no significa que va a dejar ella de ser importante en tu vida. Porque yo sé que la quieres. Yo sé que tienes sentimientos hacia ella. Y el hecho de que yo te diga que amplíes tu círculo social no significa que, ay, que te estoy diciendo que vayas y corras ahora, pues, a buscarte una nueva mujer. No. Esto te ayudará. Te ayudará al conocer nuevas personas. Además, te voy a decir algo. Tú tienes a tu alrededor mucha, mucha gente que te quiere, que te estima, que te aprecia. Entonces, pon tu enfoque en esas personas. En personas de tu familia. En personas que te quieren. O bueno, quizás a lo mejor, si no es precisamente tu familia, en amigos, en amigas. Que realmente, que tú sabes que sí son verdaderas amistades. Que están ahí para cuando tú más los necesitas. Entonces, enfócate. Es momento de enfocarte en esas personas. Y saber que tú no estás solo. Que definitivamente, ante esta situación, tú no estás solo. Y nunca vas a estar solo. Así que no tengas miedo. Quédate tranquilo. Y no tengas miedo de ahora empezar a hacer las cosas de una forma distinta. De cambiar ese enfoque. Lo tenías puesto al 100% en ella. Ahora lo vas a empezar a poner en ti. Y eso no tiene nada de malo. Créeme. Al contrario. Te va a hacer mucho, muy bien. Entonces, cuando ella vea que realmente ya no estás ahí para ella emocionalmente. Y que ya no alimentas tanto su ego. Como que le va a pesar. Le va a pesar mucho. Lo va a notar. Obviamente que estas cosas se notan. Se notan claramente. Pero quédate tranquilo. No pasa nada. O sea, si ella reacciona de forma negativa. Y empieza a reclamarte. Y empieza a decirte. Mmm. ¿Qué pasa? Como que ya no te veo tan activo. Como que ya te me desapareces. Como que no sé qué está pasando. Ah, no. Nada. Lo que pasa es que, pues, nada. He tenido mucho trabajo. En fin. O sea, ella va a ver que sencillamente ya no estás emocionalmente para ella al 100%. Y de alguna manera, pues, esto pesa. O sea, no hay peor cosa que le pueda pasar a ella. Que le quites esa atención así tal como la tenías. De una forma desmesurada. De una forma tan intensa hacia ella. Así que, tranquilo. No pasa nada. Créeme que no se va a acabar el mundo. ¿Sí? Enfócate en las cosas que a ti te hacen sentir bien. En las cosas que a ti te dan, te proporcionan seguridad, fortaleza, tranquilidad. Y créeme que esto hasta se va a notar. Porque una persona que se enfoca en sí misma. Que se enfoca en las cosas que le hacen sentir bien a ella. Se vuelve más atractiva. Se vuelve más interesante. Y mira. Cuando tú te das tu lugar. A ti, primero. Créeme que ahí, tú lo que estás haciendo es que no desvirtúas el amor. Porque te pones a ti en primer lugar. Y eso es maravilloso. Que tú te pongas a ti en primer lugar. Que tú te des tu lugar. Y créeme así, de verdad, no te asustes, no tengas miedo. Si esta chica, si esta mujer vale la pena, de verdad, créeme, ella no te va a dejar ir. De verdad. Con esto concluyo el video. Y confía. Quédate tranquilo. No tengas miedo. Y quítate de la cabeza ese lema. Que yo sé que muchos de ustedes como hombres lo tienen. Tienen, o sea, tienen el pensamiento o la creencia de que perseguir significa conseguir. Y no. Aquí en el amor, aquí en las relaciones de pareja, no necesariamente. Porque cuando las cosas están de esta forma, de que esta chica empieza a ignorarte, eso no te va a llevar a buen puerto. No te va a llevar al objetivo que tú deseas. Así que, bueno, tranquilo, relájate y empieza a enfocarte en ti. Y en las cosas que más te gustan, que más te apasionan, que más te encantan. De verdad. Ahí, créeme que vas a conseguir mucho más que de la otra forma. Así que, ánimo. Si deseas contarme de ti, si te gustaría que yo te ayudara a conseguir tus objetivos, tus metas. Si deseas una sesión personalizada de coaching conmigo, envíame WhatsApp. Aquí debajo vas a ver, en el comentario fijo, vas a ver mi número de WhatsApp. O también aquí debajo, en la descripción de este video, vas a ver mi número de WhatsApp. Te invito a unirte a la lista de tips gratuitos a través de Telegram. Y también te invito a revisar Facebook. Ahí también vas a encontrar cosas muy interesantes. Mi página de Facebook. Todo lo encuentras aquí debajo. Déjame tu comentario y comparte este video si te gustó. Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Te mando muchísimos besos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Bye.